El señor Carlos Valle llegó a la Catedral de Managua para participar de una misa en solidaridad con los presos políticos. Su hija Elsa Valle, de 18 años, está detenida y es acusada de tenencia ilegal de armas por participar en las protestas pacíficas. Cualquier causa que se le está llevando a cabo es un juicio nulo completamente, porque es una detenida ilegalmente y además que es inocente. Nosotros le pedimos al juez, al doctor José Sararia, que es un juez que consideramos bien ponderado y conoce bien las leyes, de que tenga, digamos, compasión por una niña de 18 años y no solamente por mi hija, sino que también hay otras tres muchachas menores de 19 años, de 18 años, que están siendo detenidas ilegalmente. El doctor Aria lo sabe muy bien, porque esta muchacha, lo único delito que hicieron fue, digamos, ejercer su derecho ciudadano de protestar pacíficamente y apoyar, digamos, la lucha que el pueblo hizo a partir del 18 de abril. Movimientos de la sociedad civil participaron de la homilía para expresar su solidaridad a las familias y exigir la liberación de los más de 500 presos políticos. Exigiendo a este gobierno represor que libere a Medardo Mairena, que libere a Irlanda Jerez, que libere a Pedro, que libere a Cristian Fajardo y que libere a la esposa. Y todos los presos políticos, incluyendo a la joven periodista del quinto año de la WISPAN, que está detenida, estamos aquí en eso, exigiendo, y con este oficio religioso, que muy amablemente los sacerdotes de Catedral de Managua están ofreciendo, ¿verdad?, por la unificación y la exigencia a este gobierno malvado, la liberación de los presos políticos. En este momento y en este contexto en que estamos en desobediencia, porque no hay gobernabilidad en Nicaragua, no se vale. Este señor no tiene ninguna posibilidad de seguir gobernando este país. Y por eso es que el pueblo está plantado diciendo que se vaya. Nosotros exigimos a este gobierno a que ya libere a los reos políticos, a las mujeres, a la Irlanda, a todas las mujeres y a los hombres, a los jóvenes. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.